¡Trio Jaguar de la Sierra! Soy el colibrí de amores, yo me crío entre las flores Tengo amores por montones, yo no distingo sabores Soy el coli colibrí, a todas digo que sí Soy tu coli colibrí, tú también dime que sí Soy el colibrí de amores, yo me crío entre las flores Tengo amores por montones, yo no distingo sabores Soy el coli colibrí, a todas digo que sí Soy tu coli colibrí, tú también dime que sí Y soy el colibrí de amores, yo me crío entre las flores Soy el colibrí, a todas digo que sí Soy tu coli colibrí, tú también dime que sí Soy el coli colibrí, a todas digo que sí Soy tu coli colibrí, tú también dime que sí